las ocho de la mañana dos minutos en el territorio colombiano ocho de la mañana y dos minutos vamos de inmediato actualizarnos también en la información de carácter nacional ya están las noticias preparadas en el panorama nacional que nos entregan nuestros compañeros de la agencia rpb tv noticias en la capital de la república carlos fernando gómez y demás compañeros buenos días panorama nacional noticias rp tv amigos qué tal cómo están bienvenidos al panorama nacional el día de hoy colombia en los ojos del mundo por cirugías plásticas y estéticas dayana martínez colombia se ha convertido en un país atractivo para realizarse procedimientos estéticos ya que son entre treinta y cuarenta por ciento más económicos que en otros países sin embargo muchas personas recurren a clínicas de garaje donde las complicaciones quirúrgicas pueden llevar hasta la muerte así lo sostuvo la directora del centro hormatológico pédrico ya las acosta aida rojo en sitios no adecuados en clínicas de garaje lo que colocan son sustancias incluso como cimento como aceite y otro tipo de elementos que obviamente van a ser muy nocivos y peligrosos para la salud para nuestra salud es por eso que debemos acudir a sitios idóneos y adecuados para realizarse este tipo de procedimientos no a clínicas de garaje